30 curiosidades de Drew McIntyre Número 1. Su nombre completo es Andrew McLean Galloway Número 2. Su fecha de nacimiento es el 6 de junio del año 1985, por lo cual en la actualidad tiene 35 años Número 3. Nació en Eir, Eirshir, una localidad situada en el fiordo de Clyde, al sudoeste de Escocia, Reino Unido Número 4. Su estatura es de aproximadamente 6 pies y 4 pulgadas, algo así como 1 metro y 96 centímetros Número 5. Su madre Angela murió el 3 de noviembre del año 2012 a la edad de 51 años Según Drew, perder a su madre fue una de las peores cosas que él pudo vivir en esta vida Número 6. Cuando era un adolescente, consideró ser un jugador de fútbol profesional Jugó para el club juvenil Ristic Boys, normalmente en posiciones defensivas Mucho antes de concentrarse definitivamente en la lucha libre Número 7. Cuando Drew McIntyre tenía 10 años Leyó una revista llamada Factor X, que se centró en teorías de conspiración e historias de fantasmas Esto lo llevó a escribir una carta al FBI bajo la Ley de Libertad de Información A lo que el FBI respondió enviándole un archivo con varios documentos Número 8. A la edad de 15 años, él comenzó a entrenarse para una carrera profesional de lucha libre Entrenaba en la Academia de la Alianza de Lucha Fronteriza Cuando su familia se mudó a Portsmouth, una ciudad al sur de Inglaterra Sus padres decidieron apoyarlo 100%, siempre y cuando él dedicara la misma atención a sus estudios Número 9. Drew McIntyre haría caso a sus padres y prestaría mucha atención a sus estudios Finalmente, terminaría obteniendo una maestría en Criminología en la Universidad Caledonian de Glasgow Número 10. En julio del año 2009, Drew le propuso matrimonio a Darren Terrell Una luchadora de WWE más conocida como Tiffany Se informó de que la boda se celebraría en enero del año 2010 Pero finalmente, se terminaron casando en Las Vegas, Nevada en mayo del año 2010 Sin embargo, el 24 de mayo del año 2011 Un año después, Darren Terrell anunció el divorcio Número 11. En septiembre del año 2007 Drew McIntyre decidió mudarse a los Estados Unidos con el sueño y la esperanza de llegar a ser un luchador famoso Él contó en una entrevista que sabía que aquella meta era muy difícil de conseguir Número 12. Drew McIntyre hizo su debut oficial en WWE en la edición del 12 de octubre del año 2007 de SmackDown Bajo el nombre de Drew McIntyre En su lucha debut, Drew, acompañado por Dave Taylor, derrotó a Brett Major con un Roll Up Número 13. Drew McIntyre dice que si hubo un luchador que lo ayudó bastante en sus primeros meses en Estados Unidos Ese fue Wade Barrett Pues ambos venían del otro lado del mar y ambos necesitaban un apoyo mutuo Fue así como con el tiempo también conocieron a Shibus Otro luchador que ya llevaba más tiempo en los Estados Unidos pero que también necesitaba ese apoyo moral Número 14. Drew McIntyre dice que ama a Escocia Pues es ahí a donde pertenece Pero el segundo país que él lleva en su corazón es España Drew dice que recuerda ir de vacaciones a España con su familia cuando él era niño Iban casi todos los años y ahora cuando vuelve de vez en cuando junto a WWE Le recuerda sus vacaciones familiares Dice que España tiene una cultura increíble y la gente es muy amable Número 15. A Drew McIntyre le preguntaron si le gustaría volver a España A hacer equipo con Heath Slater y Jinder Mahal Y Drew McIntyre contestó que realmente no Pues cree que eso fue una etapa para que cada uno aprendiera a desarrollarse Y cree que ya no es necesario volver atrás con ese equipo Pues cada miembro de ese team ya cumplió su meta Kied Slater llegó a ser campeón en parejas con Rhino y Jinder Mahal llegó a ser campeón de WWE Por ahora Drew McIntyre dice que está 100% enfocado en su carrera en solitario Número 16. Drew McIntyre reveló en una entrevista con The Glasgow Times Que quiere una lucha con La Roca en WrestleMania E incluso utilizó dicho medio para invitarlo a luchar Número 17. Drew McIntyre actualmente está casado con Katelyn from Knapfell Desde el año 2016 Katelyn es una doctora y lo ha sido durante años No se sabe mucho sobre su presencia en las redes sociales Ya que continúa inactiva en las principales plataformas La feliz pareja vive actualmente en una lujosa casa en Tampa, Florida Número 18. McIntyre ha estado en múltiples ocasiones apoyando campañas sociales contra el bullying Todo esto porque él ha confesado que cuando niño en su escuela Recibió mucho bullying de parte de algunos de sus compañeros Número 19. Drew McIntyre ha aparecido en los siguientes videojuegos SmackDown vs Raw 2011, WWE All Stars, WWE 12 y 13 Así como también en la saga de WWE 2K 14, 18, 19 y 20 Apareciendo como contenido descargable los años 2013 y 2018 El 16 de febrero del año 2015 TNA sacó un video anunciando su debut en esa compañía Finalmente debutaría en la edición de Impact del primero de mayo Derrotando a Lowkey en una lucha in a people on a pole Número 21. Drew McIntyre dice que su inspiración en la lucha libre fue siempre AJ Styles Cuando Drew comenzó a entrenar con 15 años, Styles ya estaba en lo más alto de las empresas independientes Y Drew comenzó a estudiar sus videos como loco Número 22. Drew lleva años en la lucha libre Y su primera victoria le costó casi 2 años desde que comenzó este viaje Curiosamente, la primera vez que ganó lo hizo al lado de otro luchador de WWE Junto con Wolfgang derrotando a Blade y Stupendous Número 23. El personaje del elegido que tuvo McIntyre en su primera aventura por WWE Fue una creación directamente realizada por Vince McMahon El jefe le tenía mucha fe al joven escocés Y por eso adaptó a un personaje de un niño mimado que se autoproclamaba la gran estrella del wrestling Lamentablemente, el personaje no tuvo la recepción esperada y poco a poco murió el personaje Aunque McIntyre sigue siendo uno de los favoritos de Vince y del propio Triple H Número 24. La historia detrás de la patada de Claymore del escocés es bastante curiosa Drew, mientras era parte de 3MB, realizó por primera vez este movimiento Según palabras del propio McIntyre, una vez mientras estaba luchando, realizó una Big Kick Pero al tener pantalones tan ajustados, terminó cayéndose McIntyre entendió que la patada a pesar de haber salido accidentalmente se veía muy bien Así que buscó la forma de seguir realizando este movimiento con la caída incluida Número 25. Este año 2020, Drew McIntyre perdió a uno de sus seres más queridos Hablamos de su linda gatita Peeper La mascota falleció solo un mes después de haber sido rescatada por el escocés Quien la encontró abandonada Número 26. El primer disco de música que Drew McIntyre compró fue Morning Glory de la banda Oasis Drew dijo que gastó todo lo que tenía para poder comprarlo Y años después, pudo viajar junto con WWE al lugar exacto en donde está fotografiada la portada de ese álbum Número 27. Este año 2020, la revista Pro Wrestling Illustrate lo situó en el número 4 de los mejores luchadores del año Esta ha sido la mejor posición que Drew McIntyre ha tenido en esta revista Número 28. Una foto de Drew McIntyre adolescente se hizo viral por todo el internet En la foto se puede ver al escocés posando junto a la leyenda Yokozuna Fue tan compartida la foto que de hecho el mismo Drew la compartió en sus redes sociales Número 29. En el año 2016, Drew McIntyre ganó el premio como mejor en el micrófono Este premio fue otorgado por la compañía ICW Número 30. Una de las cosas más raras que pasó Drew McIntyre en WWE es que Vince McMahon confió desde el primer momento en él Esto es muy poco común con Vince ya que normalmente a él le gusta ver a los luchadores en acción y luego analizarlos Pero Vince tenía mucha esperanza en Drew desde antes que debutara en el ring La única vez en que Vince confió en un luchador a primera vista fue cuando Undertaker firmó por WWE ¡Eh!